El suelo está cubriendo de botellas De ilusiones que duraron con la noche En la boca un sabor a largo me recuerdo Las mentiras que viví en los cuentos que creí Como un cigarrillo y así nada De mí no eres venido a un hombre joven Cuando en realidad me siento como de cera Y la noche no temí cuando el alba la infundí Y la noche no se acaba con el sol de la mañana Me tiro a la calle al caminar esta tristeza Quiero pelear entre la gente atravesando soledad Para dejar que corralíe un manantial de corazón Voy a dejar que corralíe un manantial de corazón Abriendo el canto Mi voz de tierra Cruzando yando Contigo luna Para dejar que corralíe un manantial de corazón Voy a dejar que corralíe un manantial de corazón Voy a dejar que corralíe un manantial de corazón Voy a dejar que corralíe un manantial de corazón Ganantial de corazón Abriendo el canto Mi voz de tierra Cruzando yando Contigo luna Al celebrar Brindaremos por ti Yo no puedo Corralíe un manantial de corazón Mi voz de tierra Gracias por ver el video.